Hola, soy Jessica Chacón, soy profesora de matemática y le vengo a ayudar con el tema de polígonos. Podemos encontrar polígonos en todas partes. Estas figuras geométricas nos rodean sin que nos percatemos de ello. Mario y Pamela acaban de estudiarlos en matemática y están observando el mundo con nuevos ojos. ¿Pero qué es un polígono? Es una figura geométrica plana formada por la unión de tres o más segmentos consecutivos no alineados. ¿Qué es el ángulo interno de un polígono? Es el ángulo formado por dos lados consecutivos y su interior pertenece al interior del polígono. En un polígono regular de n lados, la medida de cada ángulo interno equivale a 180 por n-2 entre n. ¿Pero de dónde viene esta fórmula? Si en un polígono se trazan las diagonales que une un vértice con los otros vértices no consecutivos a él, quedan dos vértices por los cuales no se trazará ninguna diagonal, por lo que el polígono queda dividido en n-2 triángulos y la suma de los ángulos internos de este polígono equivale a 180 por n-2. Ahora, para determinar la medida de cada ángulo interno, se divide a 180 por n-2 entre n, que es la cantidad de lados y por ende es la cantidad de ángulos. ¿Cómo obtenemos la suma de los ángulos internos de un polígono? Lo que hacemos es trabajar con la fórmula de 180 por n-2, donde n recordemos que es el número de lados. El ángulo externo de un polígono es el ángulo adyacente al ángulo interno que se obtiene al prolongar los lados en un mismo sentido. La suma de los ángulos externos de un polígono equivale a 360 grados. En un polígono regular de n lados, la medida de cada ángulo externo es igual a 360 grados dividido entre n, donde n es el número de lados. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que para encontrar la medida de cada ángulo interno de un polígono, utilizamos la fórmula de 180 por n-2 entre n, donde n es la cantidad de lados. Para encontrar la suma de los ángulos internos del polígono, utilizamos 180 por n-2. Y para encontrar la medida del ángulo externo, utilizamos 360 entre n. ¿Y cómo aplicamos estos conceptos? Acompáñenme. Para los últimos días del curso lectivo, se organizó un concurso del papalote más creativo y original, por lo que a Andrés se le ocurrió realizar uno en forma de pentágono regular y realizó el siguiente diseño. Desea que su papalote posea 400 centímetros de perímetro, pero necesita saber cuánto requiere de bambú, por lo que observa que cada varilla representa una de las diagonales del pentágono. Para saber la medida de cada una de ellas, plantea la siguiente situación. El perímetro del pentágono regular es 400 centímetros y necesita encontrar la medida de la diagonal AC. Si trabajamos con el triángulo ABC, lo que debemos hacer es buscar las medidas de los lados AB y BC y las medidas de los ángulos internos. Con el perímetro obtenemos la medida del lado del pentágono, recordando que el perímetro de un pentágono se obtiene al multiplicar el número de lados por la medida de cada lado. Y como el perímetro equivale a 400, determinamos que la medida del lado es igual a 80. Ahora, para determinar la medida del ángulo B, lo que hacemos es sustituir la fórmula del ángulo interno del pentágono, que equivale a 180 por N-2 entre N. Sustituimos el N por 5 y obtenemos que la medida del ángulo interno es igual a 108 grados. Por lo que tenemos los siguientes datos. Dado que el triángulo ABC es isósceles, porque los lados AB y BC son lados del pentágono, sabemos que miden 80 centímetros cada uno, y el ángulo B es igual a 108. Si trabajamos con este triángulo, que es isósceles, y sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, obtenemos que la medida de los ángulos A y C equivalen a 36 grados. Para determinar la medida de los ángulos. Para determinar la medida de AC, utilizamos la ley de senos. Recordemos que en todo triángulo, los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos de dichos lados, por lo que tendríamos que sen de 108 es proporcional al lado AC y sen de 36 es proporcional a 80. Si multiplicamos por 80 ambos lados y dividimos entre sen de 36 ambos lados, obtenemos que la medida de AC es igual a 129,44. Por lo tanto, la medida de cada una de las varillas de bambú debe ser de 129,44 centímetros. Y de esta forma, Andrés construyó su papalote en forma de pentágono regular. ¡Felicitaciones! Usted ha sido escogido para representar a su colegio en las próximas Olimpiadas de Matemática. ¡Resuelva este problema para pasar a los finales! Un ángulo externo de un polígono regular mide 24 grados. Determine la medida en grados de la suma de los ángulos internos de dicho polígono. El ángulo externo se determina con la fórmula 360 entre N. Como el ángulo externo es igual a 24 grados, sustituimos la fórmula y despejamos N, por lo que encontramos que N es igual a 15. Ahora, para determinar la suma de los ángulos internos, lo que hacemos es sustituir la fórmula de 180 por N-2. Y dado que N es igual a 15, obtenemos que la suma de los ángulos internos de dicho polígono es igual a 2340 grados. ¡Felicitaciones! ¡Usted pasó a la final! ¡Siga viendo videos del Profe en Casa! ¡Siga viendo videos del Profe en Casa! ¡Siga viendo videos del Profe en Casa!